Y hoy necesitamos de todas y de todos, porque sí es verdad, vamos muy adelante, no se ven y quitar los puntos de ventaja, pero no nos podemos confiar. Tenemos que salir este 5 de junio a votar. Tenemos que hablar con la madre, con el abuelo, con la madre, con el padre, con los amigos, con los jóvenes. Hay que salir, hay que hacer este derecho y obligación y votar parejo por Morena para tener un gobierno que atienda a la gente, para tener un gobierno que quite esas grietas por donde se escapa el dinero del edadio público y que se ha dejado de invertir en infraestructura para la gente, para poder aportar estas brechas de desigualdad que tanto nos lastiman, para poder invertir en esas zonas que han estado en el pesado y en la marginación. Vamos a hacer juntas y juntos un gobierno diferente, pero hay que salir a votar, hay que salir a marcar las boletas por Morena, con la coalición juntos hacemos historia, porque solo así vamos a lograr este gobierno que la ciudad de Alí espera, la que camina ras de piso, la que le habla al pueblo y escucha al pueblo. Así que todos juntos vamos a salir, vamos a tomar la mano a ese gran hombre, a ese gran líder que tenemos y vamos a ganar un aplauso para el 5 de junio que vivan las mel美國ias lucas internacionales y de fin. ¡Gracias!